Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Fernanda y les traigo un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a estar creando un portafolio digital. Esto es algo que debes tener si eres diseñador, si eres creador de contenido, si eres community manager. Y es que a través de un portafolio, las empresas, las marcas o ese futuro cliente puede ver esos trabajos que tú has realizado. Es importante que lo tengas y que entiendas que un portafolio no es un currículum, un portafolio no es un media key. Te voy a estar diciendo lo que yo considero que debe tener un portafolio y vamos a estar viendo como cada una de esas estaciones. Vamos a estar haciéndolo de una forma dinámica a través de una página web creada en Canva. Y esta es una forma que a mí me gusta muchísimo. Hay muchas personas que lo tienen en formato PDF, lo envían y eso está muy bien. Pero yo hoy voy a enseñarte a crearlo para que lo puedas tener en una página web hecha en Canva. Es muy sencillo, es muy fácil. Y espero que si te interesa este video, te quedes a verlo. Bien, ya estamos en nuestra página principal de Canva. Lo que vamos a hacer es seleccionar el formato en que vamos a crear nuestro portafolio. Y para esto yo voy a colocar aquí en la barra, sitio web, y voy a colocar portafolio. Entonces, aquí fíjate que necesitas que aparezca como este hipervínculo a la izquierda. Lo seleccionas y aquí vas a tener una serie de plantillas que te van a funcionar para poder empezar. La verdad es que yo pienso que es bueno utilizar una plantilla si es que es primera vez que estás creando tu portafolio. En este caso, yo voy a seleccionar cualquiera de las que están aquí. Vamos a hacer un portafolio para una creadora de contenido y vamos a seleccionar este. Entonces, ahora que estamos viendo lo que sería la plantilla, vas a decir, bueno, es que los colores no son los de mi marca, no me gustan las fotografías, pero eso lo vamos a ir variando. Lo primero que quiero hacer es seleccionar el color y para esto voy a seleccionar mi primera diapositiva. Aquí la tenemos. Recuérdense que todo lo que toma acción es lo que está en turquesa. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar el color. Para eso voy a agregar esta. Y lo que voy a hacer es intercalar colores. Eso es lo primero que voy a hacer. Aquí vamos a utilizar un color, puede ser blanco. Y aquí de nuevo nos vamos al beige. Bien, ahora lo que vamos a hacer, no voy a cambiarle los colores a todos porque no sé si vamos a utilizar todas o voy a ir duplicando. Entonces, hasta ahora, lo segundo que voy a hacer es voy a agregarle un nombre a mi portafolio. Y voy a colocar aquí portafolio Sofía Castro. Listo, ya tendríamos el nombre. Ahora lo que voy a hacer para continuar es arreglar lo que sería mi portada, mi foto de portada. Esto lo voy a eliminar. Esto también. Y aquí voy a poner Sofía Castro. Ya luego vamos a ver dónde lo vamos a colocar. Esto, por supuesto, es como muy personal, cómo vas a organizar tu portafolio. Y aquí voy a irme a elementos y voy a buscar, por ejemplo, esta chica que está aquí. Vamos a colocarla por aquí. Y esto voy a borrarlo. Esto lo voy a bajar aquí. Y aquí voy a poner Creadora de Contenido. Y voy a cambiarle el tamaño. Voy a bajarle el tamaño un poco. Necesitaría. Esto lo voy a eliminar. A mí me gustan los portafolios un poco minimalistas. Creo que menos es más, sin tanto elemento, sin tantas cosas. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar la imagen de la chica. La voy a duplicar. Y aquí voy a seleccionarla. Voy a ponerla más grande. Que venga aquí. Aquí voy a irme a editar imagen. Y aquí en editar imagen voy a buscar un filtro. Y voy a seleccionar el filtro que está aquí abajo, que se llama escala de gris. Luego voy a bajarle la transparencia. Y la voy a colocar así. Y fíjense que aquí está por encima. Voy a posición y la coloco en la parte de atrás. Detrás de las letras y detrás de la chica. Entonces, creo que si estaría bien, no creo que le agregaría más nada. Me gusta así tal cual como está. Entonces, aquí dice mi background. Entonces, aquí voy a colocar sobre mí. Y vamos a colocar lo que sería como una breve descripción de lo que hace esa persona. Aquí lo tendríamos. ¿Qué debe decir este sobre mí? Y básicamente no hay como una regla, pero sí es importante que digas quién eres, qué haces, lo que deseas tú o qué marcas te gustaría trabajar, cuál es tu experiencia y algunas referencias de marcas con las que has trabajado. En este caso, yo puse algo como un ejemplo. Y aquí estaría listo esto. Entonces, me voy a ir. Voy a eliminar esta imagen. Y vamos a agregar otra imagen. Y aquí voy a agregar esta imagen. Voy a bajar esto. Y voy a colocar esto un poco más abajo. Creo que así estaría súper bien. ¿OK? Entonces, va quedando así lo que sería nuestro portafolio. Bien, ya esta parte estaría lista. Vamos a empezar a agregar nuestros diseños. Y para esto es importante que sepas que debes escoger entre los mejores proyectos que has hecho. No colocarlos todos. Yo creo que con cinco proyectos que estén bien hechos, te va a quedar muy bien o con, por ejemplo, ocho máximo. Te puedes apoyar de mockups, que son fotos montajes, que la verdad es que resultan muy bonitos. Yo les voy a enseñar algunos. Y básicamente es algo muy sencillo para que puedas mostrar de forma visual eso que has hecho. También es importante que puedas adaptar tu portafolio a esa marca o esa empresa que estás enviándole todo lo que sería tus trabajos. Porque es posible que una empresa, vamos a poner un ejemplo de mascotas, no le interesaría tanto como ver algunos proyectos que has hecho en cosmética. Le gustaría más ver que has trabajado con marcas que tengan que ver con todo lo que es el tema de animales. Esto no quiere decir que no vayas a colocar cosas que no son igual a la marca que estás enviando. Pero si lo puedes adaptar, muchísimo mejor. Si aún no has hecho trabajos, puedes crear portafolios. Esto lo hacen todos los diseñadores gráficos ficticios. ¿OK? Puedes crear algunos diseños y colocarlos. Entonces, vamos a seguir con esto. Aquí tendríamos como un texto. Yo voy a colocar aquí. Vamos a ver. Yo aquí subí como varias imágenes de posts que supuestamente ha creado ella, los he creado yo. Y se los voy a dejar aquí abajo en mi cajita de inscripción. Y van a encontrarse todas estas plantillas que estoy colocando aquí. Están gratis en mi perfil de Canva para que puedan utilizarla. Vamos a colocar aquí escuela de yoga. Bien, aquí coloqué escuela de yoga y vamos a empezar a colocar todos los diseños que se hicieron para esta escuela. Aquí te recomiendo que no coloques muchísimas imágenes, que coloques 5, 4 y que se pueda ver un poco ese trabajo que has hecho. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a agregarlas. Y voy a poner esta. Aquí voy a poner esta. Fíjense cómo las voy colocando del tamaño con la línea que me parece como de guía abajo. Y aquí tendríamos esta. Aquí vamos a colocar esta. Y voy a ponerla aquí, pero no va a ir aquí. Aquí voy a colocarla aquí como en el medio de estas dos. Y aquí vamos a colocar esta que me faltaría. Entonces, fíjense algo. Aquí, ¿qué otra cosa puedes hacer? Por ejemplo, puedes colocar aquí algunos elementos que hayas creado para la marca. En este caso te voy a enseñar cómo lo haría. Algo que también yo creo que es bonito es como resaltarlo con alguna sombra. Yo lo que voy a hacer aquí es agregarle alguna sombra. Fíjense cómo cambia, ¿no? Entonces, aquí también le voy a agregar una sombra. Agregarle a todas brillantes. Y se ve como que resalta un poco. Cambia totalmente. Y aquí lo que voy a hacer es duplicar este texto. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí vamos a colocar post de Instagram. Y aquí vamos a duplicar esto. Y voy a colocar aquí elementos. Aquí me voy a ir a archivos subidos y voy a buscar algunos elementos que yo haya creado para esto. Entonces, para que ellos sepan que también ustedes crean algunos elementos y así se vería lo que sería nuestra primera diapositiva. Vamos a crear nuestra segunda marca. Para esto voy a volver a repetir la misma imagen. Voy a borrar todo lo que sería lo que está en la diapositiva y voy a duplicar esto. Y en vez de escuela de yoga, tenemos coaching. Y vamos a empezar a colocar las plantillas de coaching. Aquí tendríamos la primera. Aquí voy a traerlas un poco más para acá. Veo que estén centradas. En este caso voy a poner cuatro. Y aquí vamos a crear y vamos a insertar un mockup. Estaría bien este. Entonces, esto lo voy a llevármelo un poquito más abajo para que quede alineado con el teléfono. Y quedaría así. Y vamos a colocar una última diapositiva. Aquí vamos a repetir lo mismo. Vamos a agregarle y vamos a editar. Aquí vamos a ponerle sombra. Los mockups, lo que hace, fíjense que aquí agregamos elementos. Aquí estamos agregando mockups. Entonces, así sucesivamente vamos a ir trabajando. Esta que está aquí voy a duplicarla, pero la voy a llevar hacia abajo para que se intercale entre esta y esta para no seguir copiando, sino que vamos a colocar aquí tienda de ropa. Y esto no lo voy a eliminar porque no sé si lo voy a utilizar. Aquí vamos a colocar este mockup. Sí, fíjense cómo estamos variando un poco los diseños. Aquí estamos colocando como una imagen de un carrusel. Aquí estamos colocando, aquí pudiésemos poner acá post de Instagram. Y aquí pudiésemos colocar algún otro recurso de los que hayamos trabajado con esta marca. Puedes hacer esto. Y aquí voy a borrar elementos y realicé un mockup con un relojito. Lo voy a colocar aquí, lo voy a hacer aquí. Y así se vería un poco lo que va a ser nuestro trabajo de diseños de ropa. Y así está quedando nuestro portafolio. Yo creo que se ve súper bonito. Creo que se entiende un poco el trabajo que hace esa persona. Voy a duplicar esta blanca. Vamos a irnos para acá. Voy a duplicarla. Aquí vamos a empezar a agregar nuestros posts. En este caso voy a agregar este. Y recuérdense que todo esto lo tienen en mi perfil de Canva. Están para que los puedan utilizar y editar. Entonces, aquí en cuidado facial ya tendríamos esto. Y voy a agregarle las sombras para que resalten un poquito. Si ustedes quieren aprender a hacer estos mockups, les puedo enseñar. Déjenmelo en los comentarios y les hago un video de cómo crearlos. Yo en esto hice el diseño y creé los mockups. Aquí vamos a agregar esto. Y así básicamente quedaría nuestro portafolio. Vamos a agregar una última página importantísima que sería como la de despedida donde vamos a agregar nuestras redes sociales. Para eso voy a duplicar esta página, la de sobre mí y la voy a bajar al final de la de cosmética, que sería esta. A esta vamos a colocarle un color beige y vamos a colocarla. Aquí pudieses colocar códigos QR para que te contacten. Pudieses hacerlo como de muchas formas. Aquí voy a colocar esto aquí y voy a editar la imagen. Voy a colocarle el filtro que le colocamos al principio, que sería este de escala de gris. Voy a bajarle la transparencia. Voy a posicionarla atrás y voy a bajarle más la transparencia. Bien, así quedaría. También puedes agregar tu correo electrónico, página web. Si tienes todo lo que puedas colocar en esta página, estaría genial. Vamos a borrar las páginas que no vamos a utilizar. Vamos a borrarlo aquí en esta papelera del lado izquierdo. Vamos a verlo un poco cómo quedó. Tenemos nuestra página principal sobre mí, un poco de los trabajos que hemos realizado y los datos de contacto. Ahora hacemos clic en publicar como sitio web. Aquí no me voy a extender mucho en la explicación porque ya hay un video aquí en el canal que se los estoy dejando por aquí de cómo crear tu sitio web. Aquí puedes utilizar un dominio gratuito que es de Canva y tu sitio va a estar alojado en Canva. Vas a poder adquirir un dominio a través de Canva. Vas a poder pagarlo por aquí o vas a poder utilizar un dominio existente. ¿OK? Acuérdense que esto está todavía en la fase beta. Todavía no tiene todas las bondades que puede tener una página web, pero están trabajando cada día. Vienen más cosas nuevas con los sitios web. Así que está súper genial. Aquí vamos a colocar dominio gratuito. Hacemos clic en continuar y fíjense cómo sería mi URL. Aquí digital de mi tutorial de Canva y aquí colocaríamos, por ejemplo, una descripción del sitio, portafolio. Aquí si tú quieres puedes editarlo. Él toma automáticamente como eso que colocaste de título. Yo lo voy a dejar así y aquí puedes agregarle una contraseña si así lo quieres y hacemos clic en publicar. Bien, ya estaría listo. Puedes copiarlo y compartir este link con empresas, con marcas. Y si es que estás aplicando para Canva Creators, te va a funcionar súper bien colocar tu link y enviarles este portafolio con los trabajos que has realizado. Para que puedas entrar en la selección de ser un creador de contenido de Canva. Aquí haces clic en copiar y listo. Ahora vamos a ver el sitio web cómo quedó. Así quedó. Sobre mí. Escuela de yoga. Coaching. Tienda de ropa. Cuidado facial. Y contacto. Así verían las personas lo que es tu portafolio. Así que básicamente esto es todo. Recuérdate que todas estas plantillas que he creado están disponibles en Canva. Y te voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información. Mil gracias por quedarte hasta el final del video. Te mando un beso gigante y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!